Lucho, de quien actualmente se está emitiendo una novela en caracol, fue el invitado de Hadesuso Show en un nuevo episodio. El exconcejal estuvo hablando de varios aspectos de su vida, desde su niñez, su esposa, su familia y su paso por el concejo. Uno de los momentos más emotivos de esta entrevista fue cuando Suso comenzó a leer una carta de Lady, una de las hijas mayores de Lucho. La verdadera hija de Lucho apareció en Hadesuso Show. La carta movió las fibras de Lucho, pues aseguraba que se sentía muy orgullosa de su padre, pero sobre todo, muy feliz de contar con un hombre como él en su vida. Y mientras Suso leía la carta, se hizo un plano a Lady, quien se encontraba dentro del público. El momento fue muy comentado entre los televidentes. Hubo algunos que aplaudieron la carta de Lady, mientras que otros afirmaron que no sabían que ella era la verdadera hija de Lucho. Cabe recordar que en la gloria de Lucho, quien le da vida a Lady es la actriz Juliana Velázquez. En la novela Juliana le da vida a una joven que tiene que pasar por un embarazo adolescente. Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar lo último de en tu correo.